¿Qué es el Partido Liberal? El Partido Liberal es un mecanismo antidemocrático que no corresponde a la realidad política del César ni de Valledupar y por tal razón nosotros decidimos hacernos a un lado y participar y realizar nuestro proceso por otra colectividad que en los próximos días estaremos definiendo de acuerdo a las invitaciones que se nos hagan. ¿Estará el Partido Liberal, en este caso nacional, apostándole al mejor postor, digamos así, y obviando cualquier procedimiento democrático? Precisamente son 12 los miembros que hacen parte de las directivas nacionales del partido, 6 senadores, 6 representantes, ninguno es del César, eso hay que hacer claridad también ante la opinión pública, que ninguno es del César, tomaron unas decisiones, afortunadamente lo hicimos a tiempo porque hasta hoy 4 de mayo vence el plazo de las prescripciones para aspirar a postularse a las candidaturas de las diferentes corporaciones del Partido Liberal. Nosotros el sábado pasado presentamos la cancelación de nuestra prescripción precisamente porque nos hemos dado cuenta que los manejos que hay interiormente dentro de las directivas nacionales se están saltando incluso las que se puedan dar a que han cesado. En nuestro caso no tenemos la suficiente confianza en el proceso que se está llevando porque no es un proceso democrático, es un proceso a dedo, es un proceso en el cual se están otorgando avales a plumazos y es lo que nosotros no estamos dispuestos a apoyar. Fernando, inclusive esto quiere decir y ya no queda duda que en el interior del Partido Liberal hay división. Yo creo que aparte de las divisiones yo creo que se están manejando intereses oscuros, en el sentido de que para nadie es un secreto que yo hice un ejercicio a Cámara de Representantes muy interesante, en el cual logré una gran cantidad de votos, 26.938 votos. El partido no me apoyó como tal porque se nos retiró en ese momento Nevi Balbi y prácticamente fraccionó la lista. O sea, los votos del partido como tal no alcanzaron para llegar a alcanzar la curul, pero yo sí alcancé la votación, Andrés Arturo Fernández sí la alcanzó. Entonces aquí lo que se está desencadenando también es una ola de intereses oscuros de los cuales nosotros no hemos participado y tampoco vamos a apoyar porque el ejercicio de la democracia es un ejercicio participativo, donde el sector público, el sector privado, los mismos ciudadanos sean los que escojan quienes van a ser tanto sus candidatos como sus autoridades. ¿Estará Pedro Muxti con las manos metidas en todo este proceso? Yo creo que sí, al igual que Pedro hay muchos dirigentes a nivel de Bogotá que tienen intereses acá, muy sesgados en el Cesar y es lo que nosotros nos vamos a apoyar. Nosotros seguimos en la firme intención de servirle a la comunidad, de llevar esas ideas de cambio que necesita Valle Dupar y en ese sentido es que nosotros vamos a seguir soportando nuestra candidatura. Hay muchas posibilidades o pocas posibilidades al quien quedaría, en este caso se ha escuchado de que puede ser Robert Romero al alcalde. Yo siempre, independientemente de quién sea el candidato que se escoja dentro de la colectividad liberal, siempre he sido consciente que el partido puede ser opción de poder hacer unas alianzas. Esa fue mi inquietud, siempre la llevé a Bogotá, pues prácticamente me marginaron de ese proceso. Hoy vemos que otorgan el aval a Gobernación, no lo han otorgado a Alcaldía, pero lo más seguro es que sea alguien diferente a mí. Por eso yo creo que esos mecanismos a plumazos no deben ser los que correspondan a los ejercicios democráticos que pretendemos hacer para el próximo 25 de octubre. Entonces por eso yo mejor me voy con un partido que se identifique con esas ideas de cambio que nosotros queremos para mejorar las condiciones de vida de la población vallenata. Lo hemos visto muy cercano a la Casa Géneco. ¿Podría ser el aval de la U? Tenemos muchos acercamientos, aún no hay nada oficial al respecto, entonces prefiero no manifestar algo para no generar ante la opinión pública falsas expectativas. Por lo pronto nosotros seguimos, estamos plenamente identificados con esas ideas de cambio que el Gobernador Monsalvo y su equipo de trabajo han venido ejecutando alrededor del Departamento del Cesar. Pienso que hay que darle continuidad a esas ideas de cambio y en el caso de Valladupar se necesitan rápido, con urgencia, esas grandes inversiones, esas grandes obras, pero al igual esos grandes programas sociales que permitan en realidad un cambio para lo que es la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población vallenata. ¿Qué cree que está pasando en estos partidos políticos? El cambio radical también está pasando por lo mismo. Hay un desorden, cada día sale un nuevo candidato. No se sabe quién manda el líder natural, que debería ser Chichi Quintero, lo vemos vacilando con sus candidatos igualmente. ¿Qué está pasando? Precisamente, Juan Carlos, es por eso que nosotros hoy decidimos prescindir de nuestra candidatura y de hacernos un lado en cuanto a lo que se refiere al Partido Liberal. Nosotros somos conscientes que manejamos una ideología liberal, que la ideología liberal necesita más bien es mantener una participación democrática donde todos los sectores poblacionales se sientan identificados en esa colectividad. Es lo que los partidos hoy están perdiendo y más bien se está generando aplumazos, avales, y al igual se están otorgando avales en Bogotá. O sea, eso se tiene que hacer acá, para eso hay unas directivas departamentales y municipales para que nos pongamos de acuerdo y entre nosotros mismos definamos los mecanismos de elección y de escogencia de los candidatos, pero no venirlo a hacer de manera antidemocrática a dedo y a plumazo. Entonces nosotros somos conscientes que queremos estar es donde nos quieran y donde nos quieran es donde quieran también nuestras ideas programáticas que son con las que nosotros pretendemos ganarnos el día de Valle del Parque. Pero la candidatura a la alcaldía sigue en pie. Seguimos firmes, trabajando, sin distracciones. Yo creo que estos ejercicios noticiosos, si bien es cierto, ayudan a uno a seguirse mostrando, pero también tienden a confundir. Entonces ahí le hago claridad a la opinión pública. Nosotros seguimos firmes en nuestras aspiraciones, queremos servirle al Cesar, queremos servirle a Valledupar y vamos a lograrlo con la ayuda de Dios y del pueblo vallenato. ¿Te suena una aspiración a la gobernación? Nos suena siempre y cuando sean los espacios en los que podamos servirle a la gente, mejorar las condiciones de vida. Te repito, la gobernación del Cesar ha implementado esas ideas de cambio que nosotros queremos hacer de Valledupar. ¿Por qué no darle continuidad a esas ideas de cambio que el gobernador Monsalvo ha venido ejecutando alrededor del departamento? Para finalizar, un llamado a esas personas que convergen con sus ideas, con ese pensamiento social que usted ha dicho, ese pensamiento liberal. El pensamiento y el llamado es para que nosotros sigamos trabajando sin distracciones. Andrés Arturo Fernández sigue en pie trabajando por esas ideas de cambio y por la recuperación de la gobernabilidad en Valledupar. ¡Gracias!